Mi nombre es Alicia Garzón, soy la representante legal de mujeres campesinas emprendedoras de la isla, Huacheta. Producimos quesos naturales, productos naturales. Tenemos queso, tenemos la de quipe, tenemos queso paipa, tipo paipa. Si estos productos los hacemos por pedido, pueden hacerlos al 315, 338, 4239. Estamos ubicados en la isla Huacheta, para perfiles por todo el camino.